Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos Santos Laguna no cierra las puertas a salida de Carlos Acevedo En Santos Laguna no cierran las puertas de salida de Carlos Acevedo, el guardameta tiene sueños y objetivos claros, de esta forma quieren ayudarle a cumplir lo que tenga en mente para su futuro Más allá de que se trata de un portero con muchas aspiraciones y figura actual de la Lique MX De acuerdo con información presentada por Vladimir García de la cadena 2DN, indica que el mismo guardameta Carlos Acevedo no tiene cerradas las puertas para emigrar Sobre todo pensando en el extranjero, en caso que llegue una oferta, por otro lado apuntó a que en Santos Laguna le apoyarían a cumplir un sueño europeo De igual forma Acevedo ya ha establecido que sueña con llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección mexicana Por supuesto que sí, me veo en Qatar 2022 con el debido respeto que ellos tienen, con la jerarquía, con el talento que tienen Pero creo que Carlos Acevedo también tiene sueños y motivos hoy en día y los tengo muy claros Expresó para 2DN el portero Acevedo Desde Santos no le cierran las puertas de salida, sobre todo al viejo continente Y si llega una oferta que deje satisfechas a todas las partes Esto debido a que Acevedo tiene contrato con los guerreros hasta junio del 2025 Por lo que se tendría que negociar la salida del jugador Actualmente Acevedo está valuado en cerca de 5.4 millones de dólares Y aunque solo han sido rumores, ya ha sido vinculado con equipos como Everton de Inglaterra Y Bayer Leverkusen de Alemania, aunque no se ha concretado una oferta formal por sus servicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!